Bien, en Funes estuvimos charlando con Víctor Di Pascuale, el instructor de la escuela de taekwondo ITF porque el miércoles pasado en el gimnasio Training estuvieron realizando exámenes de cinturón. Víctor Di Pascuale Terminando el año de Training, felices porque viste que es el primer año que hemos vuelto a Training, así que estamos contentos, terminando el año con un segundo examen. Y en relación a la escuela, bueno, hemos tenido el lunes en Soldán, ahora hoy acá en Funes. Así que estamos felices porque estamos ya haciendo el balance del año, los chicos se van felices con su nueva categoría, estamos trabajando ya directamente para, obviamente, que volvemos a Training, si Dios quiere, el año que viene, en marzo. Y bueno, tuvimos un año muy movido, tuvimos el Mundial en la Argentina, acá en Training tuvimos dos participantes, Maxi Alonso y Clara Yus, así que bueno, felices porque los chicos ya están terminando un buen año, con su nueva categoría, con sus ganas de seguir entrenando y acá con una formación que seguimos trabajando de años. Víctor, ¿con cuánta seriedad y compromiso encaran esto de rendir los exámenes? Obviamente, es una preparación, un trabajo de los últimos seis meses que el chico va trabajando, se va preparando para esto. Y bueno, lo que estamos haciendo es un trabajo de demostración. El chico no hace nada nuevo, demuestra lo que estuvo preparándose en todo este tiempo. Y más especial con los padres presentes. Obviamente, los padres presentes, el acompañamiento, perdón, de los padres es fundamental, es una disciplina que necesita del apoyo de la familia, del apoyo de cada uno, así que venimos bárbaros y felices. Víctor, ¿cómo definiría este 2023 para ustedes? No, positivo, excelente, con esta nueva casa, esta hermosa casa que es un encanto, estamos felices. Aprovecho para darle un beso, un abrazo a Osvaldo y a Vivi, que me abrieron las puertas de una, sin dudarlo, y de un día para el otro ya teníamos un doyán, un lugar para entrenar. Feliz. Gracias a toda la gente de Canal 4, gracias por siempre el apoyo, la difusión que fue increíble. Gracias.